Bienvenidos, esta vez les traigo un nuevo video, en este video vamos a ver la asombrosa mejora que todos ya hemos visto, pero que me encanta, osea me encanta, la nueva mejora a la aplicación de Destiny, es lo mejor que han traído, fíjense, es lo mejor del planeta. Es lo mejor del planeta, noticia, parece que tu cuenta esta en una consola de vieja gen, ya no nos hacemos responsables por la información que tu buscas, eso significa que para los de vieja generación nos mandaron a tomar por culos de Bungie, osea Bungie ya no nos interesa, osea, ya tenemos que volver al día, el viejo sistema, y entrar a un personaje, ir a la torre, dejar las torres, las cosas en nuestro baúl, luego entrar con el personaje que las necesitamos, pero ahora mejor vas a necesitar tres, tenerte desde cada uno, saben que es difícil, es conseguir, tres doctrinas, saben que tan difícil es conseguir, tres doctrinas del fallecimiento, osea Bungie, osea Bungie, quiero que arreglen esto, osea, no quiero que nos dejen a los de vieja gen simplemente porque su nuevo DLC va a ser simplemente para la one, no significa que nos tienen que quitar la maldita página, bueno chicos, dejen sus comentarios, y que piensan de esta, de esta innecesidad de que nos quiten la pag, la página también de Bungie, no la han quitado, es exactamente lo mismo, quiero que dejen sus comentarios, dislike, si no estas de acuerdo y piensas que esto es mejor, y si piensas, y si estas de acuerdo dale like, te dejo un comentario, compartir con tus amigos, y nos vemos en la siguiente compañeros.